Quieres aprender a hacer estas tortillas de harina fácil y rápido, te invito a que te quedes a ver nuestro canal. Tengo una taza de harina de trigo, tengo un cuarto de cucharadita de polvo para hornear, y tengo una pizca de sal. Y vamos a revolver los ingredientes secos. Y tengo un tercio de taza de manteca, le voy a echar poco. El agua está tibia, se la vamos a empezar a agregar poco a poco. Esto es para ver si en nuestra masa les hace falta más agua o no. Aquí voy a sacar de mi bol. Voy a agregar un poquito más de agua. La taza de agua yo la pongo completa aquí en mi taza medidora para ir sabiendo cuánta necesito. Bien. Tier이자. Y la taza de mare aquí está nuestra masita la tapo y la dejo reposando un rato dejé mi masa reposar por 10 minutos me gusta porque tiene suficiente manteca ahora vamos a hacer los testales los testales tu los haces del modo que tu quieras, del tamaño que tu quieras yo los voy a poner aquí y también las voy a dejar reposar un poco un rato nada mas ya pasaron 15 minutos ahora si vamos a hacer nuestras tortillas el comal también ya lo tenemos calentando ponemos harina un rato y un rato y así es como yo hago mis tortillas y esta receta me la enseñó hace una amiga la ponemos a cocer en el comadito cuando tu tortilla se empiece a esponjar de aquí arriba es tiempo de voltearlas ven como se van esponjando se dejan a que se empiece a cocer del otro lado mi amiga me comentó que la tortilla nada más se voltea 3 veces o que la pusimos una vez, ya la volteamos otra vez que la segunda y ahorita vamos a darle vuelta a la tercera esta también ya está vamos a ver la dejamos que se sigan cociendo así es como nos quedan nuestras tortillas fáciles, rápidas y económicas gracias 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 Gracias.